Cercas he estado, aunque yo distante, distante, oh yeah Y tú eres bueno, siempre presente, presente Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Estás conmigo cuando estoy en fuego Y enfrente de las tormentas Y en oscuridad y tinieblas Dile al diablo que es mentiroso Y cuando yo estoy esperando Atacado y derrotado Siempre estás aquí, fiel Y yo no voy a temer Voy a estar bien Y cuando me alejo, tu mano con mi, con mi, oh yeah Y nunca estás lejos, siento tu corazón latir, latir Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Cuando mi fe se acaba, tu amor siempre me abraza Yo sé que estás aquí, estás aquí Estás conmigo cuando estoy en fuego Estás conmigo cuando estoy en fuego Y enfrente de las tormentas Y en oscuridad y tinieblas Dile al diablo que es mentiroso Y cuando yo estoy esperando Atacado y derrotado Siempre estás aquí, fiel Y yo no voy a temer Voy a estar bien Y voy a estar bien Voy a estar bien Y voy a estar bien Música Música